En el capítulo anterior, Carmen Veneranda del Prado vivió una terrible experiencia, la cual puso su matrimonio en peligro, cuando le dijo una frase apoteósica a su esposo cándido Alberto. Esta le dijo, con mucho drama, pero a la vez enfática. Si no sabes lo que es enfática, no lo busques en el diccionario que no hay tiempo. Bueno, ella le dijo... No, no sé cocinar chivo, Alberto Rafael. El lío no fue chiquito y Rafael por poco le pide el divorcio, pero ahora, ahora sí es posible que el matrimonio Benzizán del Prado se vaya para el carajo, que no se sabe dónde queda, pero el que va no vuelve. No sabemos cuál será la reacción de Alberto cuando Carmen Veneranda le diga, en ese momento ella está de espalda y se voltea y le dice... Alberto Rafael, quiero ser influencer. Él se sorprende. ¿Qué? ¿Qué tú quieres ser qué? Influencer. Se sorprende de nuevo. ¿Qué? ¿Influencer? Sí. Pero... ¿Tú? ¿Yo? ¿Y cómo tú te llamas? Carmen Bernarda. Veneranda. Ven la vaina, por favor. Carmen Veneranda. ¿Y qué eres tú? ¿Tu esposa? En voz alta y cortante dice... Pues no, imposible. Ni lo vuelvas a mencionar. Mi esposa Carmen Veneranda. Muy bien. Influencer, jamás. Ella incómoda, le dice. Car... Sigue equivocarte, vamos de nuevo. Cambio de Rafael. Estoy cansada de estar en esta casa encerrada. Quiero hacer algo productivo. Quiero volar con mis propias alas. Con determinación. Nunca aceptaría que alguien que es mi pareja sea influencer. A ver, ¿qué es ser influencer? Carmen Veneranda con voz y movimiento dramático. ¿Qué es un influencer? No lo de él, es lo tuyo. Pero qué vaina, ¿eh? Eso es lo mío. Eso es lo mío. Eso es lo mío. Pero con movimiento dramático. Ah, ok. Sí. ¿Qué es un influencer? Pregunta él. ¿Qué es un influencer? Preguntan todos. ¿Qué es un influencer? Pregunto. Un influencer es... Cantando y bailando. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta que está aquí. ¿Ves? Ella intentó ser influencer. Y ahora... Eso es lo de la cámara. ¿Ya no está aquí? A la cámara. Dígalo de nuevo, por favor. ¿Ves? Ella intentó ser influencer y ya no está aquí. No sé, pero yo seré influencer en contra de tu voluntad. He dicho. Amenazándola, dice... Si lo haces, te cantaré como el meme. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Cándido Rafael salió despavorido. Salga despavorido, por favor. Como un pavo, despavorido. ¿Será este el final de este matrimonio? Bueno, si el matrimonio de ellos termina... ¿Qué a mí me importa? Y usted tampoco, que está comiendo boca. Aquí lo que importa es que Carmen Veneranda quiere ser influencer. Como villana de México, lo dice. Pero más perdida que el diablo. Seré influencer, cueste lo que cueste. Pero debo prepararme y para eso debo ver al más duro. Al que más ha formado influencer y artistas. Carmen Veneranda toma el control del televisor para ver a aquel que dejó a muchos siendo duro. ¿Cómo están? ¿Quieres ser influencer? Te diré lo que tienes que hacer. Yo soy el rey Midas de la comunicación. Yo soy el Thanos de la comunicación. Un chasquido y vienes conmigo. ¿Quieres ser influencer? Lo primero que quieres... ¿Quieres ser influencer? Lo primero que tienes que hacer es ser influencer. Gracias. Ok. Segundo, trata de ser como yo, exitoso. Porque yo soy un hacedor de estrellas. Yo he hecho al Alfa, a Tokisha, a Don Miguelo, a Mozart, a Alessandra. Y los voy a juntar en el Madison. Porque yo llené el Madison Square Garden. ¿El qué? El Madison Square Garden. Yo por humildad dije que fueron 5,000 personas. Si quieres ser influencer, lo primero que tienes que hacer es conseguir una entrevista conmigo. Hazte un TikTok haciendo un disparate y te voy a buscar. Joquito, el mejor. Pasamos a la sala. Ya no me enfoque. Pasamos a la sala. Bueno, ya ha llegado el primer paso. Ya yo me imagino siendo entrevistada por los mejores entrevistadores en los programas mejores de entretenimiento. No, mejor en inglés, por los grandes entrevistadores del Jet Set. Transición. Y aparece Carmen Veneranda siendo entrevistada por José Peguero. Hágame una transición ahí. Un toyazo, pero sigamos. Abra el presentador. Buenas noches. Sin duda alguna, es una de las más grandes influencers de nuestro país. Damos la bienvenida a Carmen Veneranda. Permítame que te corrija. Benny, que es mi nombre artístico. Perfecto, Benny. Eres la más grande influencer de la República Dominicana. Con aceite, dice ella. Pero claro, ¿te cabe alguna duda? Sí, eres más famosa que Alexandra MVP. Urlesca. ¿Qué que sea ella? Primera vez que yo escucho eso de MVP. Qué corriente. ¿Cuál es el mensaje que tú envías a tus seguidores? Repita la pregunta que los muchachos lo dejaron. ¿Cuál es el mensaje que tú envías a tus seguidores? Mucho dinero. Bueno, en mi clóset yo tengo más de 200 pares de zapatos. ¿Por qué? ¡Wow! Tengo ropa de diseñador. ¿Y el cerebro? ¡Ay, no se necesita nada! Con que tú te veas bonito es suficiente. Muy bien. Es lo que vende. Próxima pregunta. ¡Oh, bien! Presentador, deja de estar morcillando. No, ya no hay más preguntas, papá. ¿Por qué no? ¿Y cuál es el mensaje que le pregunté a vos? ¿Cuál es el mensaje? Eso fue lo que le pregunté, narrador. Ah, perfecto. ¿Cuál es el mensaje que tú llevas? No, no, no. Que dejan de ser ellos mismos y que sean como yo para que logren el éxito. La cámara se lleva a la escena. No sé cómo van a hacer eso, pero ya yo lo dije. Ya la noticia de que Carmen Veneranda será influencer había sido regada por la torre de 75 pisos. Aquí no hay torres de esa altura, pero lo decimos porque hay que echar vaina a series como Friends, Seinfeld y otras. Así que una joven la visitó. Visitó a Carmen Veneranda para hablar de sus planes. Pero yo debí decirlo antes de que tú lo toques, pero qué vaina, mamá. Tocan el timbre. Ahora no lo tocan. Ahora sí. ¿Quién es? Es Rosa Valentina, la vecina del piso 56. Entra a la vecina. Va y abre Carmen Veneranda. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y en el nombre de ella, pero díganlo. ¿Cómo está, doña Rosa? Ay, bien, gracias. Mira, yo he venido porque me he enterado que tú quieres ser influencer y quiero darte unos consejos. Ay, qué bueno. Yo se lo agradezco, pero yo no sabía que usted era influencer, doña Rosa. O a ti con pícara, dice. Yo tengo un OnlyFans. La doña cae al suelo. Ay, ¿cómo que yo no voy a parar? Pero cuánto gusto en ese cuerpo. ¿Cómo es la vaina? O sea, un OnlyFans. ¿Cómo así? Pero las fotos son... Pero nada. A mí me va muy bien. Hay muchos viejos enfermitos por el mundo. Pero nada. Mira, mira para allá. Pero nada, lo que te quería decir es que sea tú misma. Y si tú quieres cambiar a un OnlyFans, tú me avisa. Si eso da dinerito, me gusta la idea. Bye. No, otra cosa. Ah, sí. Otra cosa. Sí. Otra cosa. Mira, cuando tú saques el OnlyFans. Ajá. Otra cosa. Otra cosa. ¿Ella se quedó pegada? Otra cosa. Lo que pasa es que ahí es que el narrador dice que me manda a salir para... La vieja sale. Lo he dicho tres veces, vieja del carajo. No salgan. Vaya a acostarse mi pie, narrador. La vieja sale. Y de repente entra Adela Fernanda. ¿A acostarme? No. Yo tengo lo de los OnlyFans. Adela Fernanda es media loca, acelerada, desenfrenada, pero además bella. Entra. ¡Mamía! ¡Hola! ¡Hola! Ay, gracias por visitarme. No, con actitud, con desaire. Vamos a cambiar esa carita de mosquita muerta. Tienes que bailar, cantar, despatillarte. El mundo es tuyo. A ver, ¿sabes bailar salsa? Obvio. Adela pone a Carmen Bernarda rápida y le pone una salsa. Ya usted sabe, Alfio. No sé cómo va a hacer. ¡Maestro! La alborota. La pone rápida. Eso. ¡Mamía! 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 Adela Fernanda sigue hablando. Una pachicha. Una tremenda maestra. Tienes que desdoblarte, hacer cosas, inventar. Mira, ahora voy a hablar como tubérculo. Yo quiero arroz con huevo. Repítelo. Yo quiero arroz con huevo. Ahora vamos a lo más importante. Repíteme la pregunta. El intelecto. Te voy a hacer unas cuantas preguntas del conocimiento humano. Ok. ¿La tibia es un hueso o una cerveza que se puso caliente fuera de la nevera? Por supuesto que es una cerveza que se calentó. ¿En qué consiste? En qué continente. Ah, ¿en qué continente está ubicada? ¡No entiendas! ¿En qué continente está ubicada Italia? En África, obvia. ¡Correcto! Dime dos palabras llana. Llano y llanura. ¡Excelente! Estás preparada para ser influencer. Buena suerte. ¿Te acuerdas de mí cuando brilles? ¡Chao! Adela Fernanda Sala. Ya estoy lista para conquistar el mundo. La sal está vacía. ¿Se acuerdan que Cándido dijo que Carmen Veneranda, si insistía con eso, la iba a dejar? Pues estaba a punto de cumplir su promesa. Pero el mundo está perdido y jodido. Entra Cándido a la sala. Se nota furiosa. Da unos pasitos. Entra Cándido. Date rápido que van a ser a nueve. Tocan la puerta. Dice Cándido. ¿Quién es? Entra Cintia. Entra bien Cintia. No, no sé quién es, pero pase. ¿Hola? Cándido se sorprende cuando la ve. El rostro se le ilumina. ¡Wow! Soy Cintia Rosalía, la mejor amiga de Carmen Veneranda. ¿Usted es su esposo? A ver, che. Digo, perdón, perdón. Perdón, perdón. Concho, yo quise decir que sí, claro. Pero, pero, ¿qué usted desea? Yo puedo ayudarla. Quiero un trago de vino. Bueno, tal vez un poquito de ron. Ella pica la dice. Ron, no. Después me flojo. Me gusta. Bueno, eso, eso es bueno, bueno. Te voy a tutear. Tú eres muy bella. ¿Y a qué tú te dedicas? Ay, gracias. Yo soy influencer. En ese momento trata de besarla. Ah, te asustaste. Eso. ¡Wow! Influencer. Una bonita profesión. Pero, vense, vamos a sentarnos. Bueno, y vamos. Con que tú no querías una mujer influencer a tu lado. Un momento. Bueno, sí, un momento. Ajá. Ah, ya puedes venir. De manera abrupta, desde la calle, entra Carmen Veneranda. Que hace rato entró. Pero bueno. Ya, ya puedes venir. Vuelvo a salir, vuelvo a salir. Y ven, ya, ven, ven. Ajá. Y con que tú no querías una influencer a tu lado. Asustado dice. Vamos, me recoge con los trapos que tú tienes en esta casa. Abusador. Eso. Muy bien. Esa fue de verdad, esa fue de verdad. Y te me va de mi casa. Y te me va de mi casa. Venga, ven. Y te me va de mi casa.